Música Hermano, si ella se quiere ir Déjala que se vaya Que otra mejor ha de venir Que se vaya, que se vaya Que otra mejor ha de venir Que se vaya, que se vaya Cuando un amor se va Hay otros esperando No te atormentes más De bar en bar tomando Con tomar y tomar No vas a detenerla Solo vas a lograr Sufrir más al no verla Por eso es que solito voy Me da miedo enamorarme Prefiero quedarme como estoy Para no sufrir por nadie Prefiero quedarme como estoy Para no sufrir por nadie Si le da por volver Si le da por volver Aquí estaré esperando Pero si no regresa No seguiré llorando Cuando un amor se va Hay otros esperando No te atormentes más De bar en bar tomando Si le da por volver Aquí estaré esperando Pero si no regresa No seguiré llorando Vamos a ver Ya. Vamos a ver